Hola, 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 es malugoso. Bien. Alguna mierda. Hola, hola, hola. 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 Vamos en dirección al Batán. ¿Qué? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Espera un momento Que llevo todo esto desatado y me va dando en el culo Pues allí en la roceta ha sido un aire, pero del copón, tío, eh Pues entonces... Entonces va a ser el mejor día, ya te lo digo yo Es unos días jodidos, también 100 grados aquí Ahí... Está reventando esto, eh Sí ¡Suscríbete! Cuidado porque pasa mucha gente ¡Epa! Tengo un reparo, ¿sabes? Me lo voy a dejar ¡Epa! 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 Y así le doy Dios, qué buena zona, tío ¡Epa! ¡Epa! Vamos a continuar ¿Esa es uno más de echarse la bici al hombro? ¿El qué? Me digo que te cansas más de echarse la bici al hombro y más pedales Esto es lo malo de estas bicis El peso Pero... Esto... Esto es la mejor invención que ha hecho, tío Sí Aunque acá me has reventado Sí Porque... Está reventado que no vamos a bajar por aquí Sí Es un poco más Está todo En las chernitas de agosto, macho ¡Chao! ¡Quasi! ¡O! Ah Ah La de la era del puerto, sí. La contraria, la contraria no. La que hay al contrario, que he visto que la has bajado tú alguna vez, la de la era del puerto, pero en lugar de tirar la que va para el otro lado, claro. Hay sitios que hay que bajar dentro de la vista. Sí. Hay sitios que se ha hecho a buscar las que cargan la distancia, Alberto. ¿Te has puesto la OIN? Sí. Es de 35, ¿no? Es de 35. 36. Nacho, parece que es de menos, tío. Parece que es de 34. Es la apariencia que da. No. 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 Gracias. 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 O sea, podían haber puesto la pasarela un poquito más pegada al árbol Macho Uy, esta cruje, cruje demasiado Ves, por aquí arriba, lo más que esto ya tiene que pasar en bicicleta Por aquí arriba subes a la cascada grande Aquí es lo de la Cueva de la Mora, pero es que luego, cuando te he dicho, venga va, vamos a irnos por aquí Es mejor porque la otra está súper cerrada, es súper técnica, siempre tiene piedras gordas en medio y tal Sí Y estamos la mano Y ahora aquí, ahora, pasamos al Batán ¡Wow! Claro, esta es de paso de... Pero hoy no creo yo que haya mucha, ¿eh? No, no, no No estoy yo, mucha, ¿eh? ¿Eh? Estos días atrás, sí, pero hoy No, 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 no Buah, chaval, qué guapa, eh Está La senda es esa Esa, esa te lleva, pues ya hemos de coger esa o no, o qué vas a hacer, vamos a ir por allí No, vamos a cruzar el río con él, con el copo unido Buah, qué guapa, chaval Qué guapa Una calavera Cuidado con el poco de hilo, eh Cuidado Buenos días Buenos días Brutal, tío Brutal Me tiene el barro Buenos días Ay, muy inteligente Pasa que nosotros llevamos 25 kilos Pero no pasa nada Si queréis, os dejamos que paséis No, no, que va, que va Era diferente, eh Nada, este es el último paso Este y aquel Y ya está Si esto lo hice yo La otra vez Más que al contrario Sí Que lo pasa todo Jepa No, no, no ¡Vamos! Ese es el único tramo Que vamos a hacer de porteo Pero merece la pena Portear 25 kilos Para pasar por ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video